...una opción aquí que... ...sapatos se van a perder ya mismo. ¡Alaba! ¡Alaba que no hagas eso! Dice Amanduela. ¡Alaba que no hagas eso! Ahora, finalizo con estas palabras. Lo que hemos leído es lo del profeta Isaías. En el libro de Isaías todos sabemos que se divide en dos etapas. La primera etapa Isaías profetizaba el juicio y cómo Asiria iba a sustituir al pueblo. Cómo Babilonia se iba a apoderar. Pero en la segunda etapa, en la última etapa Isaías trae un mensaje alentador, restaurador. Y aquí en el capítulo 60 de Isaías la Biblia dice que Isaías dijo levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, le dijo. Recuerden algo. En el tiempo en que Isaías hablaba no era un tiempo cualquiera. Era un tiempo depresivo. Era un tiempo bajo una depresión y bajo un trauma grande que se encontraba en Israel. A lo que él hablaba era lo que habían quedado vivos del cautiverio de Babilonia. Y estaban ahí arruinados. Llegaron a Jerusalén y encontraron a Israel y a Jerusalén con los muros derribados. Las puertas quemadas. Las mujeres que lloraban a los hijos. Y había tanta mortandad en aquel pueblo. Había un pueblo depresivo. Había un pueblo bajo una opresión. Desalentado. Desanimado. Con deseado de morirse. No creían ya que Dios estaba con ellos. Y ahí estaban sentados en las calles hasta que dice la Escritura que Isaías se puso de pie y le digo a ti te digo levántate y desplandece. Dame un toque, barón. No me bajes la unción. Desplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Óyame bien. Es fácil profetizarle a alguien cuando está avanzando. Es fácil ser profeta cuando hay mucho. Es fácil sentir la unción cuando todo el mundo la siente. Es fácil decir que es un hombre de Dios cuando Dios se está moviendo. Pero yo quiero decirle a ustedes lo que identifica un hombre de Dios es que cuando se mueve abra lo que está seco o lo que está muerto y lo que está muerto y seco recibe vida. Es fácil. A mí me gusta mucho Ezequiel y ustedes saben que hace dos años prediqué de Ezequiel porque es fácil profetizarle cuando esta iglesia es tan linda es fácil hablarle ahora de parte de Dios pero cuán difícil fue Ezequiel y frente a un valle de huesos secos donde nadie lo escuchaba una mortandá grandísima y decide ¿qué ve? Valle de huesos secos háblale Ezequiel dijo Hueso yo no vine yo no tengo que ver que ustedes están secos yo vine a hablarle palabras de Jehová así dice Jehová yo no vine aquí a mover un ambiente a mí no me interesa que haya o no haya ambiente yo vengo con una palabra a hablarle a poito plata aunque esté seco vine con una palabra no me importa que esté en seco o que esté en muerto cuando yo hable de Dios el hueso es de mi vida y los muertos se levantan tira que te queda bravo levántate y resplandece mira hay gente hay gente hay gente que le va a pasar lo que le pasó a un hombre oigan esto había un hombre escuchen la fe me tiene por el oído había un hombre que iba en un barco y había mucha gente ahí en el barco y en las aguas que iban había muchos tiburones abajo y el barco estaba muy bueno ese día y había una niña jugando en la orilla del barco y cuando el barco hizo un movimiento con la marea se cayó la niña en medio de los tiburones y el hombre se lanzó agarró la niña la salvó y sufrió al barco la gente lo aplaudió la gente dijo ¡guau! que valiente ese hombre vino el capitán hicieron una fiesta en la noche para recibir al hombre y darle el agradecimiento por salvar a esa niña y cuando ahí está toda la multitud reunida para ver cómo reconocen a este hombre ¡avasalla! le dice el capitán oiga qué valeroso ha sido usted y valiente que usted tuvo el valor de lanzarse sin importarle que lo habían matado los tiburones o lo habían comido yo le digo capitán yo solo tengo una sola pregunta dígame lo que usted quiera ¿quién me ha reempujado? porque yo no me tiré alguien me reempujó dijo y hace hay gente aquí que Dios está provocando situaciones en su vida para reempujarlo al llamado para reempujarlo a la munición para reempujarlo a la bendición tú no te quieres parar te van a reempujar te van a reempujar ¡oh gloria a Dios! ¿estás aquí? hay gente que yo no está reempujando a que sean cristianos hay gente que dice yo no puedo dormir tengo que ver patina te están reempujando a que vigiles pero yo tengo el problema yo casi no como te están reempujando a que ayudes pero nadie me habla te están reempujando a que aprendas que lo que tú siembras me vas a cosechar pero nadie me saluda te están reempujando a que aprendas a ser humilde y sencillo delante de Dios pero a mí el consilio no me reconoce ni me da que la ansiedad ni me reconoce como la revista y yo te estoy reempujando a que entienda que el que ya me tiró y el que un retió y que cuando no te lo levanta ¡chama, chama, chama! ¡Dime algo! ¡síntate! voy a terminar ahora sí oye lo que dices ahí ¡levantate lo primero! a un pueblo bajo depresión y dice porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti y el pueblo se mira ¿qué? los muros derribados las puertas quemadas con una depresión no tengo casa no tengo comida y este me dice que me levanta y resplandeja porque en mí está la gloria de Dios porque Isaías hablaba del futuro del Mesías del reinado del gobierno ahora Isaías hablaba del futuro y ella estaba viviendo en el presente hasta que tú no entiendas que tu presente será tu pasado eterno tu pasado olvidado y que tu futuro será tu pronto presente tú no vas a avanzar ni a ver la gloria de Dios tú tienes que vivir este presente como que es tu pasado y el futuro como que es tu presente para que viva bajo la Abasayquimarraya viva fuera de la normalidad humana y todo el tiempo esté gozoso porque tú ves el futuro tú sabes que en el presente hay problemas pero en el futuro está victorioso tú sabes que en el presente no hay dinero pero en el futuro tú ves que hay dinero oh, tú estás como José tu presente está preso pero José miraba en su futuro y vivía con su futuro él se veía preso pero se veía gobernando allá, allá con Faraón con gloria de Dios suelta tu presente y toma el futuro de Dios oye lo que dice Dios no le está diciendo el problema ahí Dios no le está diciendo que se preocupe por el problema Dios le está diciendo levántense yo solo quiero que ustedes tomen actitud positiva porque en cuanto lo hagan resplandecerá mi luz y mi gloria nacerá sobre ti solamente ponte de pie hermano pero que mi esposo no quiere a la iglesia yo te diga que te levante fue hermano pero que yo no siento nada te diga que te ponga de pie fue nada más hermano pero que estoy enferma no puedo caminar yo te diga que te ponga de pie fue solamente yo no te estoy preguntando por tu problema yo no te estoy diciendo que te ponga de pie que obedezca que cuando tú del primer paso yo va a las 5 y 6 delante de ti yo solamente te pido que te ponga de pie pero yo te estoy pidiendo que me digas tu problema yo te estoy pidiendo que te atrevas a poner de pie asakima está bajando la unción aquí ahora oye me voy a finalizar y el dijo masakima laia soha y dice que Isaia dijo en el capítulo 60 y nacerá dice porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti sabe que significa la palabra gloria aleluya yo escribí algo aquí rapidito la palabra gloria la gloria es la expresión de la excelencia del carácter y de la perfección de los atributos de Dios hecho en toda su creación esa es una definición de lo que la gloria de Dios pero en hebreo la gloria de Dios se dice Shabbat o Kabat aleluya que significa sublime sustancia algo pesado honor esplendiré poder riqueza autoridad magnificencia fama aleluya algo que está diciendo yo aquí excelencia dignidad Dios le está diciendo a un pueblo desanimado a un pueblo que no tiene esperanza a un pueblo que se está muriendo a un pueblo que dice Juan Carlos algo está pasando en Puerto Plata a un pueblo que dice hay certidumbre en muchos lugares Juan Carlos hay líderes que son puertos ciegos Juan Carlos ¿qué hago? Dios no te está preguntando por los problemas Dios te está diciendo Israel levántate porque te va a levantar dice Dios cuando te ponga de pie mi honor mi riqueza mi poder mi excelencia mi carácter va a nacer en ti y la nación eventual me andarán a tu luz porque mi gloria va a enplandecer sobre ti ¿sabe usted lo que ha tenido? el carácter de Dios el poder la autoridad la excelencia el honor la excelencia la excelencia la excelencia